Les quiero regalar pues esta receta súper maravillosa familiar que es la masa de hacer rollito primavera o lumpia que parece una tela, es transparente, es flexible y es maravillosa, con poquitos ingredientes con que puedes hacer ese rollito primavera, lumpia, dulces, infinidades de cosas y te quiero agradecer, hoy llegamos a los 23 mil suscriptores gracias a ti, gracias por tu apoyo y si tú no estás suscrito, suscríbete solo necesitan dos tazas de harina, una cucharadita de sal vamos a mezclar todo lo que es la harina y la sal les voy a explicar como lleva el agua, yo no les voy a decir cuantos mililitros de agua lleva ustedes lo que van a hacer es que la van a colocar poco a poco hasta conseguir una mezcla manejable le voy a poner un poco más de agua, no le pongan mucha agua porque después va a ser muy difícil porque la van a tener que estar poniendo harina, harina y harina una vez que está así todo solamente mezclado vamos a proceder a amasar yo lo voy a volcar aquí en el mesón poniendo un poquito de harina tienen que lograr una masa bastante manejable y bastante suave vamos a hacer una pelotita después que esté suavecita y la vamos a dejar reposar para que el gluten se quede tranquilo, recuerden que cuando lo amasas el gluten está muy activo y a la hora de estirar se les va a devolver así que hay que dejarla reposar para que el gluten se calme, se adormezca y poder estirar la masa lo voy a guardar en el mismo sitio donde preparé la masa, lo voy a tapar aproximadamente 30 minutos ya la masa ha descansado, ella no va a crecer ni nada porque no tiene levadura solamente va a descansar, voy a colocar aquí harina para pasar la masa para acá vamos a amasarla un poquito, no mucho para no despertar la masa simplemente quiero hacer un bollete, vamos a cortar esto que sean tres partes iguales y cada parte la voy a cortar cuatro partes ok, así una vez que tenemos esto así lo que vamos a hacer es bolitas aquí tengo ya todas las pelotitas que se queden en la masa ahora sin dejar reposar vamos a comenzar a hacer esto vamos a colocar harina en la mesa entonces con la ayuda de un rodillo lo que vamos a hacer es que vamos a extender y vamos a hacer un disco todos los discos que vayamos a hacer vamos a intentar de que sean del mismo tamaño lo vamos a colocar en la bandeja listo así tenemos los círculos no lo vamos a dejar descansar ni reposar de una vez vamos a hacer el siguiente paso vamos a agarrar aceite un aceite un aceite una brochita si no tienen brochita usen las manos y vamos a colocar aceite una vez que hayamos hecho esto le vamos a poner almidón de maíz o fécula de maíz o maicina a este círculo también le voy a poner aceite pueden apilar de tres a diez círculos yo voy a apilar círculos de cuatro y uno de tres le ponemos aceite fécula de maíz o almidón de maíz y le voy a colocar otra capa listo vamos a hacer este procedimiento con todas nuestras láminas y lo vamos a dejar reposar unos diez minutos nada más sellado yo lo voy a poner dentro de una bolsa al cerrado para que no se reseque la masa así que vamos a reservar coloque una olla con agua a hervir encima lo voy a colocar la plancha donde voy a cocinar es muy importante que el agua esté hirviendo voy a bajar un poquito el fuego porque todavía están reposando la masa con la mesa enharinada vamos a hacer esto ubicarlos bien las puntas vamos a presionar un poco y vamos a extender para hacer pues más grande nuestro círculo vamos a colocarla en la plancha a baño de maría y ella va a ir cambiando de color miren inmediatamente va como cambiando de color ustedes le van a dar vuelta y vuelta para que eso no se seque pues si lo dejan de un solo lado y después lo voltean pues se les va a secar como las abuelas con la mano vamos a voltear quiero que vean que mientras que se va cocinando miren como se despegan las capas aquí lo hemos sacado del fuego y para despegarla pues esto despega totalmente solito quiero que vean bien y quiero que vean la textura de esto miren parece una tela transparente miren la pueden doblar es totalmente manipulable y bueno aquí pueden hacer ustedes sus recetas este es el que usan mucho para hacer el rollito primavera o la lumpia espero que te haya gustado este vídeo si es así por favor regálame un like y si no te has suscrito por favor suscríbete que siempre subimos vídeos nos vemos en el próximo penny pop